Con el objetivo principal de formar mujeres y hombres con conocimientos, saberes y aptitudes humanistas en armonía y equilibrio con la madre tierra, Huracán han coordinado con la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos para la realización de charlas al estudiante sobre el uso y manejo adecuado de los agroquímicos para la producción y el cuido a la vida. Fundamentalmente en el tema de uso y manejo seguro de plaguicidas y también el manejo correcto sobre envases vacíos, envases vacíos que se utilizan en campo y que posteriormente contaminan. Como gremio estamos haciendo un esfuerzo importante para el poder fomentar la recolección de estos envases y que no terminen realmente contaminando nuestros campos, sino que se recolecte y se le dé una salida ambientalmente segura. Aprovechamos también la oportunidad para dar a conocer las diferentes tecnologías que tenemos en función de aumento de la productividad y eso evidentemente también acarrea un tema de menor impacto ambiental sobre el uso de los insumos a través de un uso racional de los mismos, tanto en la parte nutricional como en la parte de protección de cultivo. Y realmente este esfuerzo se hizo a raíz de solicitud de uno de nuestros socios comerciales en la zona, en este caso de los servicios en conjunto con la universidad, y pues de nuestra parte pues muy gustoso de estar contribuyendo en poder hacer esa transmisión de conocimiento y ojalá que se pueda repetir en el futuro. Estas charlas son de suma importancia para nosotros los estudiantes como futuros médicos veterinarios, también como la comunidad y productores de siembra y cosecha. Sabemos que los agroquímicos son importantes para cada una de nuestras cosechas, pero traen consigo daños cuando son mal utilizados y mal manejados. Es importante por eso tener cuidado al momento de aplicar ese producto tanto a la comunidad, tanto al medio ambiente, como a nosotros los seres humanos, ya que así prevenimos enfermedades en nuestras comunidades y a nosotros mismos como personas. Ya que como nosotros como futuros profesionales, integrales, ya tanto, bueno yo estudio la carrera de ingeniería civil, pero tanto las carreras de ingeniería agroforestal, ingeniería azotecnia, son ingenieros que vienen de la mano, de la vanguardia del cuido de nuestra tierra, ya que sabemos que bueno, esto, más que todo la conferencia se abarcaba el uso de los químicos, pero obviamente el saber usar estas sustancias viene a dar un mayor uso y cuido de nuestra madre tierra, ya que cuando no sabemos usar estos químicos, estas sustancias, lo que estamos haciendo directamente es la contaminación del suelo, y no solamente del suelo, sino que a veces estas sustancias, por escorrentías de la misma lluvia, afluyen a afluentes de que tal vez son de vital líquido, digamos de un afluente de agua que genera el agua potable para dicho pueblo, esto a veces también las escorrentías del agua, entonces lo que hace es la contaminación y no solamente está afectando el suelo, sino que también ya está afectando a la salud de las personas. La actividad invita al estudiantado a trabajar para fomentar las buenas prácticas agrícolas y promover acciones del buen uso de los agroquímicos usando equipos necesarios para no contaminar el medio ambiente ni a la persona a la hora de aplicar pesticidas, tomando en cuenta que en las manos de las productoras y los productores está el reto de alimentar a una población cada vez mayor en medio del cambio climático. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.